Asfade, entre 1982 y 2008 se reportaron 9.000 casos de desaparecidos en Colombia, una cifra que desborda los resultados de cualquier conflicto mundial. Cadáveres flotantes. Nadamos hacia el vacío. Vamos a la deriva. Flotamos por el río. Nuestros cadáveres perdidos. No sabemos nada. Los caquinazos nos cobijan. Los peces nos arrullan. Nuestras almas, condenadas a vagar por el infinito mar. ¿Quién consolará a nuestras amantes? Para las mujeres que buscan a sus amados y los esperan en las plazas públicas, con una flor en la mano y su fotografía en el pecho. Y esperar que la vida te cure las heridas. De los rituales que hacemos las mujeres para conjurar las tristezas por nuestros amantes desaparecidos. Y esperar que la vida te cure las heridas. Idear rituales y coger las flores amarillas. Y juntar los ramitos de romero y los de hierbabuena. Y creer en la luna. Y hacer estos tres círculos alrededor de su nombre, junto a su nombre. Y pensar que la miel y el agua lograrán el milagro. Y saber que todo es inútil. Y que para un corazón roto, no bastan reviendos de otros amores. Porque yo misma no estoy, ni estoy aquí, ni en el otro lugar. Y que saberlo, no te ayuda nada. Y que tienes que sonreír, y decir hola, y la vida continúa. Gracias. 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 Gracias.